El nuevo acuerdo de paz con las FARC necesita un mecanismo de refrendación. Al parecer, el gobierno ya descartó otro plebiscito, lo que dejaría como las más posibles opciones hacerlo a través de cabildos abiertos o por el Congreso de la República. Cada vez son más los senadores de diferentes partidos políticos los que coinciden a afirmar que es el Senado el que debe refrendar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC. A mi juicio, para evitar las demoras y los costos tan altos económicos y sociales que tiene, ir a un nuevo plebiscito sería buscar el mecanismo vía leyes ordinarias en el Congreso de la República. Primero es refrendar, es decir, hacer mediante una proposición que se aprueben los acuerdos y después efectivamente veremos si hay o no el llamado mecanismo fast track. El acuerdo sea aprobado, refrendado a través del Congreso de la República que tiene todas las facultades para realizarlo. Un proyecto de ley que refrende todos los acuerdos y de ahí para allá tendríamos que trabajar todos los proyectos de ley referidos a la implementación. Tendría que haber un procedimiento, seguramente entrará por comisión primera y obviamente entrará después a plenaria cada una de sus cámaras. Otros aseguran que si el camino es un nuevo plebiscito, es necesario convocarlo cuanto antes. Se debe llamar a la ciudadanía en cualquiera de los mecanismos de participación para que refrende esta iniciativa. Lo indicado es que sigamos bajo ese mismo proceso, ese mismo compromiso que hizo el presidente con los colombianos y yo pienso que nuevamente debe haber un plebiscito, es lo normal en este proceso. Por eso es mejor tomarse el tiempo para esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y tener plena certeza de cuál es el mecanismo y el trámite para refrendar los acuerdos acá en el Congreso. El Centro Democrático advirtió que apoyará el nuevo acuerdo solo si satisface las objeciones hechas desde un principio por esta colectividad. Si se logra un acuerdo sobre lo sustantivo, yo creo que eso facilita mucho un acuerdo nacional que ojalá contribuyeran los diferentes partidos a lograrlo sobre lo sustantivo. Eso facilitaría mucho el camino de la implementación o de la, sí, de la implementación. Los senadores están a la expectativa del concepto que emita la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República en torno a cuál será el mecanismo para refrendar el reciente acuerdo firmado en la Habana con las FARC y que implementaría el Congreso.